Hay una línea delgada entre el amor y el odio. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos nuestro top 10 de los momentos en videojuegos que enfurecieron a los fans. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista veremos a las secciones de juegos que son tediosas o difíciles al punto de hacer que los jugadores quieran destruir sus controles. Número 10. El oráculo y el líder hereje. Halo 2. Cuando esta secuela finalmente reintrodujo a los Flut, quedó muy claro que eran básicamente invencibles. Si tener que luchar contra hordas interminables de Gas Mines no fuera lo suficientemente malo, este nivel nos hacía dar marcha atrás en cantidades poco saludables. Justo cuando pensabas que finalmente llegaste con el líder hereje y que todo se iba a acabar, resulta que faltaba mucho para que se acabara. Esta pelea incluye a dos clones del hereje que reaparecen sin fin. Si no matas al verdadero rápidamente, los falsos regresan para seguir castigándote. Número 9. Iceman. Mega Man. Esta franquicia nunca ha sido exactamente difícil, pero algunos de sus jefes son igual de molestos que los trolls en los comentarios debajo de los videos de YouTube. Y nos referimos a Iceman. Su nivel es notablemente difícil y requiere que los jugadores memoricen patrones complejos de plataformas que desaparecen, que esquiven enemigos tan bajos que no les puedes disparar y que eviten a los pingüinos asesinos en el agua. Cuando completas todo eso, lo cual es casi imposible sin el rayo magnético. Te verás cara a cara con el abominable hombre de las nieves. A menos que quieras que te dé una paliza con sus proyectiles helados, te recomendamos llevar armas de Fireman o Elikman. Número 8. Rescatando a los Tribals. Jet Force Gemini. Considerando que tienes que rescatar a todos los Tribals para poder completar este nivel, uno esperaría que los desarrolladores no lo hicieran sentir como una carga, pero no fue así. Los Tribals son débiles e inútiles, lo que significa que debes cuidar a cada uno de ellos para evitar que se mueran. E incluso si solo uno de estos pequeños bastardos perece, tienes que comenzar el nivel de nuevo para seguir avanzando, porque no puedes salvar la partida hasta que logres pasar el nivel con éxito. Número 7. Mike Tyson. Punch Out. Tyson es discutiblemente uno de los jefes finales más difíciles de la industria, pues es casi imposible de vencer en el NES. Tras desafiar y vencer a muchos boxeadores rivales, cada uno más fuerte que el anterior, uno esperaría tener la preparación suficiente para derrotar al mismísimo Mike Tyson. Desafortunadamente, vencer a Tyson en Punch Out es casi tan difícil como sería ganarle en la vida real. Su avatar es 10 veces más grande que el del jugador, es más capaz de hacer knockout con un solo golpe y solo para echar limón en la herida, se la pasa blando sucio durante la pelea. Número 6. Pasillo final del nivel 15 y la muerte. Castlevania. No es muy común que el jefe más difícil en un videojuego no sea el jefe final, pero considerando que esta es la encarnación de la muerte, no deberías sorprenderte que vas a morir muchas veces cuando lo enfrentes. La muerte flota por la pantalla y le arroja proyectiles aparentemente interminables a Simon Belmont. La muerte es el troll supremo, aunque tal vez no es tan mala como los comentarios de foros en internet. Número 5. Blacktown. Dark Souls. Los fans de la serie Souls siempre aseguran que la dificultad agotadora vale la pena por la sensación de triunfo y recompensa. Pero todo eso se va a la basura cuando hablamos de Blacktown. Escaleras raquíticas, pasillos altos, pasajes estrechos y un pantano envenenado esperándote al fondo. Puede que Blacktown sea la zona más frustrante que From Software haya creado. Es compleja, confusa y rogarás por irte a cualquier otro lado. Entrar a la ciudad infestada también hace que perder tus almas sea peor, ya que tienes que adentrarte a su ambiente tóxico de nuevo para recuperarlas. Número 4. Misión de la Trifuerza. The Legend of Zelda The Wind Waker. Nadie quiere hacer una misión de recolección. Todos odian las misiones de recolección. Y aún así, este segmento toma estos elementos aburridos y los sube a niveles horribles. Aunque está ahí para compensar algunos calabozos cortos, sigue siendo una exploración obligatoria por los mares en la que debes encontrar siete mapas de la Trifuerza y básicamente seguir mapa tras mapa tras mapa. No todos están en contra de explorar los mares de Wind Waker, pero muchos preferirían continuar con la historia del juego. Afortunadamente, se mejoró para la versión remasterizada del Wii U, donde las cosas se volvieron mucho más dinámicas. Número 3. Lado equivocado de las vías. Grand Theft Auto San Andreas. ¿Qué tan difícil puede ser seguir a un tren? Resulta que muy difícil. Especialmente cuando al mismo tiempo sufres de los infames aumentos de dificultad del Grand Theft Auto. Cuando la pandilla Vagos le tiende una emboscada a CJ y Big Smoke, intentan escapar en un tren mientras que CJ y Smoke intentan perseguirlos en una motocicleta. ¿Crees que será pan comido? Prepárate para mantener tu velocidad máxima y maniobrar como loco mientras te disparan. Como podrías imaginarte, es muy fácil que el tren escape a Las Venturas antes de que Smoke pueda matar a los pandilleros. ¡Estoy harto de la maldita dificultad exagerada en este maldito juego! Número 2. Estacionamiento. Driver. Las calles soleadas de Florida son unas de las mejores cosas sobre el primer driver que desafortunadamente son una belleza que pocas personas han visto en realidad. Esto se debe a que su tutorial notablemente difícil ocurre en un triste estacionamiento gris, en el que debes completar largas series de maniobras que son más difíciles que cualquier otra cosa en el juego. Un pésimo tutorial puede arruinar un gran juego. Y no es como que el Playstation 1 tuviera los mejores controles para empezar. Sí, ya lo dije. Ahora tomaré un poco de vino para calmar mis nervios. Número 1. Anillos. Superman 64. Además de ser el peor juego de superhéroes jamás hecho, Superman 64 también es considerado como el peor juego de todos. Punto. El tener que volar sin descanso a través de esos anillos ciertamente no ayuda. Y debido a que los anillos componen gran parte de la jugabilidad, es difícil imaginar a alguien con la paciencia requerida para llegar al final. Los jugadores deben guiar a Superman a través de los anillos dentro del tiempo límite sin fallar en ninguno y luego deben completar un objetivo adicional. Si fracasas en algo debes reiniciar todo completamente. Y los controles solo empeoran esta tarea. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.